Hola chicos, muy buenas tardes, he empezado a tardar un poquito en grabar, quiero decir que he estado dando un poquito a play, os ha gustado bastante el primer capítulo y he tardado un poco en empezar a grabar porque he estado buscando alianzas, dejando por que pasase un poco el tiempo porque como es que simplemente ahora mismo tenemos únicamente que acumular dinero, influencia política para hacer varias decisiones, pero he conseguido hacer la misión de guiarnos bien con varios clanes galos aquí tenemos la misión de contacto con los aquitanos, que nos dice que obtendremos una determinada cantidad de poblaciones dependiendo de la cantidad de alianzas que tengamos que son dos alianzas, si veis nuestro nombre diplomático, estamos aliados con los tarbelianos y con los bocatios, el resto pues planifican nuestro fin o no les callamos en mucha gracia, así que vamos a darle, queriendo que nuestra amistad con el pueblo vasco es atractiva para nuestros vecinos tureno ha enviado embajadores a todas partes, particularmente a las tierras de las tribus Aquitani en nuestro norte parece que esta campaña diplomática da dos frutos porque estamos aprendiendo mucho de los norteños que están migrando a Gasconia con la esperanza de encontrar una vida mejor 3 innovaciones y 6 poblaciones Aquitanias en Yhaka en Yhaka van a migrar tío, pero bueno, porque estamos en el cap, pero bueno 3 innovaciones, ok, vale, vale, le voy a seguir dándole a play como digo, necesitamos que pase el tiempo y vamos a decidir un poquito en que queremos que en que queremos invertir estas innovaciones a ver, avances cívicos, habíamos dicho de llegar a liturgias, no? 4 espacios de construcción en la ciudad, que es un asentamiento, pero bueno, 10% de impuestos nacionales así que 100% vamos a por esto, menos coste promulgar leyes y liturgias vale, y nos queda un punto que no es la capacidad de población aquí, que está muy bien y aquí otro 2,5% de impuestos nacionales vamos a seguir tirando para abajo tío yo creo que sí yo creo que sí, 100% en plan, creo que nos merece mucho la pena el coste de construir caminos obviamente no va a ser muy útil pero bueno, la pedagogía y tal está bien, y en la capital realmente puedo construir 4 edificios yo creo que ni de coña, efectivamente hasta que no sea una ciudad pero vamos, que he estado mirando las misiones chicos y creo que la que más nos interesa que sea nuestra primera ciudad va a ser Pamplona principalmente porque después tenemos aquí esta misión que es las minas Sarditurri que nos da un montón de oro y nos va a potenciar un montonazo esta provincia de minas entonces yo creo que sinceramente es lo que deberíamos priorizar, no? porque como digo, la misión de priorizar nuestra ciudad principal es hacer una ciudad y luego fortificarla y hacer un poco de levas y tal entonces no es que esté mal en sí no es mala misión pero yo creo que a nivel de oro que es nuestro principal problema ahora mismo necesitamos empezar quizá por Pamplona yo creo que nos va a dar más dinero inmediatamente y nos va a permitir hacer más ciudades inmediatamente aunque otro problema que tenemos orgullo de ella ciertamente es la influencia política vale, pues me acaba de dar el lujazo de hacer una reclamación sobre la potencia celtibérica de Caristia este pequeño país de aquí y por qué? pues porque básicamente no es nuestra cultura pero tenemos por aquí la población de Amboto que sí que es nuestra religión dominantemente entonces creo que nos interesa bastante y simplemente porque aquí han construido un par de minas como podéis ver en todo ese territorio que yo creo que sinceramente nos interesa aparte creo que no tenían ningún tipo de aliados vamos a tomar a Bardurium que tenemos una tregua no tenemos una tregua bienes comerciales tregua con Caristia hasta abril del 63 vale, tenemos que esperar dos años vale, yo otra cosa que estoy pensando que podemos hacer es empezar a probar leyes a ir cambiando nuestras leyes el problema es que también nos cuesta influencia política que es como digo nuestro mayor nuestro mayor como se diría problema ahora mismo uno de nuestros mayores cuellos de botella pero creo que podría estar bien porque tenemos cosillas que nos podrían beneficiar bastante aquí fijaros empezaríamos a centralizarnos más rápido y a generar más ingresos por comercio o aquí tenemos la opción de cambiar mensualmente nuestra civilización que cuanto antes sacasemos esto pues mejor entonces yo creo que lo vamos a tirar es que no sé creo que es mejor ahorrar en realidad pero bueno y aquí podemos elegir también entre producción nacional de miembros de tribus o esclavos para excedente que también es súper súper bueno entonces estoy con la duda un poco desde luego ahora tenemos que esperar un pelín para declarar esta guerra concretamente hasta el 14 de abril del 63 menos de un año entonces vamos a hacerlo vamos a conquistarlo y también lo que voy a intentar es saquear las capitales a ver si podemos si tomamos los asentamientos con nuestro gobernante deberíamos poder obtener ¿vale? deberíamos poder obtener unos saqueos y si la población no es de nuestra cultura pues sacar dinero bastante gratuito entonces creo que es buena idea así que vamos a intentar hacerlo ya digo voy a intentar acumular también toda la influencia política que tenemos y estamos muy cerquita de tener nuestra primera ehm ciudad y aquí nos llamaron una guerra contra Sibulcia y Tarustia que no sé si nos interesa si si nos interesa vamos a aceptar ir a la guerra aunque no sé si mover un dedo la verdad es que sí que lo vamos a mover ehm vamos a echar un cable y ahora si podemos saquear alguna ciudad para nosotros vale nuestro líder es este hombre vamos a mandarlo a la capital y estos que hoy son enemigos también vamos a asedirlos también igual nos conquistan territorio o sea nos dan territorio nuestros aliados pero bueno creo que Pamplona ya lo podemos subir de nivel nos falta un pelín 330 de oro así que ahora lo vamos a tener y esto dentro es bastante bueno influencia política por estabilidad y sí bueno es bastante bueno generalmente lo que pasa que ahora no nos interesa mucho perder influencia política vamos a ver si con suerte sacamos esto ha sido un triunfo absoluto ya está sacamos un opium y vamos a irnos 40 de oro y unos cuantos esclavos y vamos a empezar la construcción de una ciudad en Pamplona ahí está va a tardar bastante tiempo pero bueno no hay problema lo que vamos a hacer también es asediar esta capital nosotros vale y ahora este se queda liderando el asedio el acopio desaparece no quiero perder alimento la verdad o sea no quiero perder dinero así que estas garras como veis nos interesan bastante venga otro se ha quedado por aquí con un poco de suerte no sé que pedirá nuestro aliado en la paz la verdad vale y otro saqueo por aquí que sacamos 30 de oro no está mal y vamos a aclarar la guerra a nuestro enemigo vamos a poner aquí el ¿cómo se llamaba esto? no me acuerdo cómo se llamaba pero vamos vamos a proclamar la ahí nos ha dado el territorio a nosotros vale me voy a cargar la fortaleza y vamos a poner un gobernante un gobernador este es leal es corrupto no, no es corrupto nice vale pues vamos a invadir a estos tíos no sé si tengo que quitar las levas primero supongo que sí entonces tendremos que esperar unos meses para volver a reclutarlas pero bueno ahora en cuanto podamos vamos a ir a la guerra contra ellos y y y y a ver si se me ha ido la reclamación casus belli estoy viendo a basconia basconia hasta el 53 ha durado toda la partida esos casus belli duran toda la partida antes se expiraban ¿no? me rompen la alianza a ver pues no haberme dado territorio imbécil ¿yo qué quieres que te diga a ti? además lo bueno que estos pues lo hemos saqueado y no son de nuestra como no son de nuestra cultura pues no hay tanta población que convertir esos son beneficios vale Pamplonia casi es una ciudad ahora vamos a tener que desarrollarla vamos a ver un poco qué edificios nos nos pide que hagamos habría que buscar algún aliado que nos diera un poco de tranquilidad la verdad que no hay muchos por no decir ninguno los silergetas no nos quieren tío pero nos quiere estos tipos de aquí indiquetia vamos a darle alianza por tener algún aliado chicos de estarle un poco ganas a la jay nos llama a una guerra defensiva contra esta gente de aquí vamos a hacer un poco la misma puede crear ya la guerra de estos primeros de todos modos sí tomar bardulia vale vamos a hacer primero nuestra guerra y luego la de nuestro querido aliado aquí podríamos sacar un poco de tropas pero bueno creo que no nos van a hacer falta nuevamente con Tureno vamos a la capital aquí que están construidas una finca de esclavos pues también está muy bien negocio inquebrantable 3 de estabilidad vale y Pamplona pasa a ser una ciudad bueno Pompero vale Pamplona ciudad que nos pide la misión a ver ciudad cabecera los vascones población de 15 que es mover esclavos nivel de civilización de 20 nivel de civilización está en 12 y cada edificio nos da un 2% a ver no quede más este un 3% la academia me gusta mucho guardia civilización máximo con un edificio ya se pondría en 20 en verdad bueno el máximo vale pues podemos meter fracción de ciudadanos nos vamos a pulir aquí toda la pasta podríamos meter esto el molino para que sacar más piedra aquí en la capital pero bueno yo creo que lo suyo primero es meter una academia ¿no? por empezar a tener nobles no tenemos ni uno el ciudadano está contento si sacásemos esto promocionaría alguno a noble asimilación está ascendiendo un miembro de la tribu un esclavo al miembro de la tribu y descendiendo el ciudadano o sea que ni coña tendríamos un noble ni siquiera ¿no? el ciudadano saldría con esto vale pues supongo que metemos esto primero vale y un molino creo que haremos también algo así aquí perdemos no creo ¿no? vale le damos un palizón eso tiene más sentido y vamos a reventar estos de aquí también esto molaría que se construyese antes de que termine hacemos la guerra con ellos si nos lo llevamos de gratis vale y ahora ha asesinado a uno de nuestros consejeros al sumo sacerdote que nos da potencia augurios se llamaban augurios no me acordaba tío ya se construyó la corte de justicia y ahora esto no se está progresando en 0,01 cada mes que no es mucho claro ya este hombre no tendría que descender ¿no? de hecho está ascendiendo una población está descendiendo uno y ascendiendo otro un poco raro eso la verdad vale hay algo que de cambio mensual de civilización nivel de civilización vale pero me molaría meter un molino voy a ahorrar para el molino 103 no es tantísimo de hecho lo tenemos casi y aquí mataremos también población ya digo si no son de nuestra cultura nos da bastante igual que nadie quede libre y metemos aquí el molino y esto debería ocuparse solo debería está en gara con más gente ¿no? está más llegando esto tiene pinta y mi aliado me vuelve a llamar a la guerra contra los Ilergetas vale vamos a sacar Clevas y vamos a asediar a los Ilergetas estoy de pinta que no nos lo vamos a llevar todo lástima pero bueno ¿puedo darte paz ya? Caristia me llevo todo pasamos a ser potencia regional y no nos he dado la guerra porque no hemos baseizado vale pues vamos ahora a reventarnos a los Ilergetas vamos a lo de siempre intentar asediar la capital con nuestro líder sacar el máximo de perras posible estamos hablando cuatro ducados no está mal soy tu de amistad ok tenemos una nueva ruta comercial podemos traer vidrio que es bastante da bastante dinericio vale aquí no progresamos queremos lidiar el asedio con este hombre aquí se caga de encima vale seleccionamos a este y vamos a intentar pillar territorio con estos no puedo pasar por aquí vale pues nada vamos a colocarnos encima y ya está vamos a asediar esto es bueno se harán algo en la paz vale y que quiero hacer de último edificio esto está progresando a 0,01 vale pues lo que podemos hacer es en leyes cambiar esto tío cambio mensual de civilización más 0,03 lo necesitamos es que esta estabilidad tiene un poco de influencia pero bueno y ahora esto cambia en 0,04 al mes ¿no? que es algo mejor es algo mejor y más precio a lo que necesitamos orgía vale vale pues a ver si sacamos por aquí unas pocas perras de ilíltrida no sé si esto es la herida la verdad imagino que sí ¿no? porque esto es lepidacelsa aquí cerca estaría mi pueblo he de mencionarlo siempre que pasamos cerca chicos es lo que hay a ver que más podríamos poner nivel de civilización local velocidad de conversión me interesa la velocidad de conversión está migrando aquí población migración saliente crecimiento pero no poner similación entrante hay bastante vale entonces eso me tranquiliza conversión tenemos druidas y tenemos realmente está bien siempre meter conversión ¿no? ¿puedo meter la academia igualmente? ¿la academia no metía velocidad de conversión? no realmente que haya nobles que no está mal velocidad de asimilación velocidad de conversión no esto es el gran templo y el gran teatro claro que eso hay que desbloquearlo por tecnologías vale tío es que me pego a veces tanto tiempo sin jugar al al imperator que se me olvidan como conceptos básicos tío pero bueno no pasa nada a ver un mercado siempre está bien tío no me pedía ningún edificio en concreto esto ¿verdad? 15 de población hay algo que de velocidad de migración vale que me han atacado aquí hay algo que de velocidad de migración impuesto pero bueno el impuesto en este momento no me importa mucho cuarteles velocidad de asimilación de población rutas comerciales el granero nada pues las personas libres están contentas debería estar naciendo un ciudadano ¿no? no lo está haciendo ahora vamos por un foro fracción ideal de personas libres de todos modos tenemos que migrar aquí poblaciones claro vamos a hacer un mercado que no molesta el mercado siempre es muy bueno vamos a hacer un mercado y después vamos a meter aquí 15 de población y simplemente dejarlo ahí esperar que se vayan reajustando poco a poco a las poblaciones que se vayan reajustando poco a poco a las poblaciones y después pues vamos a hablar para convertir la capital que también puede ser interesante sin ningún tipo de duda y a ver si cae este asedio ya asaltamos esta y que nadie se libre y nos van a dar todo esto a nosotros igual un poquito de suerte y sin un poquito de suerte la verdad que la idea nos va a deber bueno esta expansión agresiva tampoco está muy por las nubes lo cual se celebra por esto como vamos de investigación bueno mejor no hablar de ello a ver tenemos aquí Ilíltrida que tiene una fortaleza que nos vamos a cargar ya apenas tiene población pero bueno vamos a dejarlo estar luego haremos por supuesto en todas las intentaremos tener ciudades en todas las capitales provinciales para que se vayan convirtiendo y nace una nueva población en nuestra capital vale en fin teníamos que mover aquí poblaciones tenemos que colocar al menos aquí 15 poblaciones mover población aquí lo que pasa es que claro tenemos que intentar evitar tenemos que intentar evitar que se queden sin población entonces hay que tener un poco de cuidado vale y hay que poner hemos dicho 7 poblaciones vale y uno más que vas a ser tú vale vale pues aquí pues nada ya dejarlo tranquilamente los esclavos parece que no están muy contentos supongo que les podréis meter algún edificio más ofrecía local de esclavos supongo que meto un molino más si queremos que estén contentos puedo ver cuál es yo la fracción ideal a la hora de poblaciones clase de población claro pero esto es lo actual ¿no? ah aquí lo estamos viendo vale mira tiene que ser un noble tienen que ser varias personas libres de esclavos estamos mal y de hombres libres estamos mal o sea hombres de las tribus pero bueno hombres de las tribus es lo que menos nos importa entonces yo creo que lo que sí que vamos a hacer es meter para algunos esclavos más vale podemos optar por nuestra primera tradición podemos elegir entre tradiciones celtíberas o tradiciones íberas y aquí nos dan felicidad grupo cultural no integrado del 3% esto está muy bien aunque de momento no tenemos muchos grupos no integrados vale y aquí podemos conseguir ojo velocidad de migración de población del 10% esto nos viene genial y aquí podemos elegir hastío pelico mensual y declive de experiencia vale pues nada vamos a elegir esto de una límite de suministro se me lo hacía mucho migración de la población esto nos va a venir muy bien para que se ponga muy potente nuestra querida capital o sea que bueno no es nuestra capital creo que en plena se ponga un poquito más potente aquí realmente una biblioteca me molaría mucho tirarla también y así que obviamente estamos puliéndonos quizá demasiado demasiado oro pero bueno no es mala idea mejorar nunca las capitales a ver un segundito igualmente debería seguir entrando población porque aquí se ve muy bien ascienden y ascienden básicamente nuestros hombres libres deberían palmar muy fuerte o sea nuestros perdón nuestros miembros de las tribus están felices pero deberían ir palmando como digo y ahora seguiremos haciendo invasiones a la que nos va a empezar a sobrar un pelín entre comillas la influencia política pero aquí ya es cuestión de tiempo simplemente nos tiene que subir un pelín más la un pelín más la civilización que está en ello está subiendo paulatinamente pero bueno y basada otra reforma legal sería la agricultura centralización mensual y menos escuelos precedentes que esa me gusta mucho o producción de miembros de las tribus que no nos interesa nada entonces habría que darle a esto que nos cuesta influencia política y estabilidad ¿sí que no le vamos a dar? ¿sí que no le vamos a dar? porque menos escuelos para excelentes producir más recursos y ganar más dinero por comercio ya estamos sacando tres puntos por comercio que no está mal en plan no es una locura lógicamente vamos a poner aquí velocidad de asimilación no es una locura lógicamente pero bueno tampoco estamos mal voy a meter un molino más como digo se hacen muy rápido los edificios ¿no? no me quejaré de eso 20 de civilización nos falta ya digo esto llegará en algún momento es que sube muy muy lentamente tío muy muy lentamente no sé si algún bonus más de crecimiento de civilización que tengamos por aquí influencia política mensual 10% ojo no está mal eso cuando alcancemos 50 de centralización que estamos en 46 y burocracia sedentaria que nos da la velocidad de ascensión de la población que eso también está muy bien pero sinceramente creo que un bonus plano de influencia política es como muy bueno ¿no? personalmente pienso y bueno esto es de aquí yo supongo que esto va a ser una castaña un poco esto se convierte lentísimamente lenta lenta lentamente o sea que este territorio de momento pues como si no existiera chicos obviamente va a ser desleal no son de nuestra cultura no son de nuestra religión y no tenemos capacidad de convertirlo de hecho es que a nivel cultural lo único que podríamos hacer quizá perdón es expandirnos para el norte todos estos territorios son de nuestra religión y son de nuestra y y y y y todo esto es de nuestra cultura ¿no? la cultura aquitania así que básicamente si nos queremos expandir en algún sitio es es por aquí así que como veo que vamos bien de influencia política o sea no podemos hacer mucha más cosa claro quizá aquí no deberíamos haber asesinado a la población entonces ¿no? pero bueno vamos a meter por aquí una una reclamación provincia de aquitania ¿no? y más población y ya digo intentar sacar toda la porción que podamos lo malo aquí eso que no nos interesa quizá tanto saquear las provincias ¿no? pero bueno vamos sacando cinco ducados que quiero decir venimos de sacar muy muy poquito ¿no? entonces está bien debería bajar quizá mantenimiento de fuertes aquí hay nuevas interacciones del mod de imperator invictus pero bueno no las utilizamos estos nos llaman a la cara contra el cesetania ya digo voy a intentar saquear todas las capitales que podamos así llegamos así llegamos antes que ellos a la guerra aunque supongo que están atacando a nuestros aliados ¿no? ahora si esta batalla les distrae y no lideran ellos el asedio no les hemos ganado demasiado rápido van a liderar ellos el asedio o sea que no sacamos nada de esta guerra no sacamos nada de esta guerra vale pues perder el dinero gratis me da bastante igual o sea no quiero hacer y luego aquí ciudades muy buenas con muchos nobles tío hay ciudades griegas aquí en las costas fijaros hay nobles lo que pasa que es población griega que habría que aceptarla pero bueno son ciudades que están muy interesantes para ayudar a progresar tecnológicamente le han sido la capital a mi aliado tío brother te están dando por detrás pero bueno en fin no es nuestro problema ¿no? se podría decir vale ahora nuestro objetivo lógicamente es que nuestra capital sea la siguiente ciudad y aquí como vamos estamos ya en 15 de civilización ya digo me temo que no pueda acelerarlo de ninguna manera más quizá estoy pensando que hay algún tipo por aquí mantinente de mercenarios es que no me sé mira cambio mensual de civilización ¿cuánto me cuesta cambiarlo? 15 de estabilidad venga vamos a darle ¿no? que es un 0,03 diréis no es una locura pero bueno que por cierto también podríamos consagrar lugares sagrados si no me equivoco o sea aquí en Pamplona perdón simplemente se va a decir como Pompeya podríamos hacer aquí como un lugar sagrado dedicarse a alguno de nuestros dioses mejoraría el bonus que nos dan que ahora mismo supongo el que más no sé cuál es el que más nos interesa este de crecimiento de población nacional está bien tío o sea lo tonto tengamos un bonus plano de crecimiento pues está muy bien y tengo que licenciar las levas aquí también sacamos 4 4K no está mal y aquí tenemos esta infantería pesada en Tarraconenses locura y ya digo lo que queremos es atacar a estos tíos ahora en cuando tenemos el casus belli e intentar hacernos eso con todos los territorios que tengan nuestra religión por lo menos porque ya digo que es cultura que va a ser aceptada y va a ser leal los que no van a ser aceptados y no van a ser leales son todos estos aunque son de nuestra cultura ¿no? o sea supongo que es integran y tal claro se van asimilando vale asunto de centralización influencia política por centralización pues no lo veo mal aunque vamos a dejarlo estar ¿no? así no la perdemos es como demasiado valiosa esto se convierte esto se asimila muy lento pero bueno cuando se convierta la población primero pues después se irá haciéndose más rápido ¿no? es un poco la idea vale vamos a atacar a estos tíos viene Kokos Katia que son nuestros vecinos del norte así que los vamos a conquistar también y vamos a convocar a nuestras mesnadas y ya digo no quiero saquear las capitales mira hay 10 de población hay nobles incluso que van a ser de nuestra cultura y de nuestra religión si no me equivoco efectivamente Marite y Aquitanos o sea no deberíamos saquear la capital básicamente chicos o sea hay que hacerlo en culturas que nos den absolutamente igual y está vuelta no puedo llegar al norte por los saqueos así que nada cuando tengamos otros 300 aproximadamente de dinero que no estamos tan lejos pues vamos a meter otra ciudad aquí en Calagurris normalmente supongo que es Calagurra pero no me fío no lo juraría vamos a saltar tío ese juego se puede saltar mucho y vale la pena de un clan a otro perder dinero e influencia por una descentralización o perder una descentralización que nos da absolutamente igual por cierto podríamos aprobar una nueva reforma representantes tribales como digo esto nos va a dar más influencia política creo que es más interesante o sea a darle igual podríamos cambiar aquí cuando tenemos ya muchas tecnologías pero bueno creo que de primeras esta es como la más interesante estamos un poco fasciados de estabilidad pero bueno tampoco pasa nada ya la subiremos y aquí nuevamente he dicho que vamos a ir haciendo un asalto y no vamos a matar a población le he dado el asalto no le he dado el asalto vale que el saqueo sea discreto hemos saqueado hemos capturado dos es que no puedo llegar aquí ah no han venido a la guerra se han venido no puedo pasar ah que la fortaleza está arriba tío madre mía si es un toro me come si es un toro me come madre de dios influencia política por estabilidad hombre pues si no me ganan o que si 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 me ganan pues nos retiramos pacíficamente están están en otra guerra por ahí o sea que 100% venía que asediarles de hecho creo que un regimiento me había palmado porque ha debido llegar como pronto solo entonces se ha debido morir se ha debido estampar el pobre es el mantenimiento del ejército más moral no vamos a darle ni que sea mientras terminamos esta guerra ese 10% se puede notar ahí puede ser clave chicos como va Pamplonica 17 casi vale y estos apenas tienen aquí población esto es una castaña de país pero bueno hay que pintar el mapa chicos es importante ya lo sabéis es básico en este juego vale aquí tienen sus tropas que de momento no podemos llegar allí supongo que ellos tampoco bueno ellos sí que deberían poder pasar porque controlan la zona de la fortaleza ya que obviamente pues ganamos más impuestos nacionales y voy a subir la velocidad un poco me rayé el imperator porque no va el 5 tío sí que va el más y el menos pero hay que mover el ratón tío igual me liberan todo o me asedian algo mira vamos a hacer una cosa asalto a ver deberíamos terminar antes nuestro asedio que ellos el suyo no bueno no lo sé no hay mucha guarnición intentamos ser amigos del socio urtezus ok vale justo se ha revelado la provincia antes de que la capturemos maravilloso de hecho hemos entrado en guerra también con con este levantamiento increíble y espérate porque nuestras tropas se han quedado sin moral justo cuando estamos atacando tío estamos siendo un poco de mala suerte la verdad vale pues vamos a hacer una cosa como no me da la vida en ello a ver podría conquistarlo pero claro nos vamos a quedar en guerra con el levantamiento este es absurdo no si meto todo aquí ganamos es bate defensiva y tal ahora vamos a ver que estrategia ponen porque creo que va a pasar un mes también han puesto acción de choque ellos no escaramuza supongo y aquí podemos tirar acción de choque realmente no sé estos llegan en 5 de octubre pues venga vamos a intentarlo nada se han estampado bueno ha sido la mejor idea pero bueno vamos a recuperar ahora la moral yo que se le hemos hecho un poco de daño no era la mejor idea nuevamente pero bueno lo bueno es que aquí en calaburris vamos a tener como un importante nodo pélico militar y que deberíamos sacar bastantes levas más tarde podríamos hacer llamada al aliado también todo se ha dicho vaya aquí está la rebelión supongo conquistando todo ya podrías defender tu rebelión por aquello de indécil claro esto es tan solos ahora puedo dar esta y ahora irá por estos tíos ah vale pues paz blanca pues nada tantos hombres muertos porque lo puedo disolver ah porque está en el movimiento bloqueado vale pues creo que ya podemos subir a nuestro calaburris que por cierto ha sido bastante más barato lo que pensaba ha costado como 200 vale y por cierto que nos quedaba de subir de nivel a los un campo de entrenamiento en yaka o sea yaka había que subirla también y nos cuesta 230 educados que no es tanto tío hemos tenido pillar bonus de creación de ciudades porque no ha costado tanto dinero aquí tendremos que hacer ahora un montón de inversión de edificios o sea que no está mal y esto que nos pide a ver dos fortalezas que si no me equivoco tenemos una y un campo de entrenamiento mínimo eso ¿no? luego obviamente haremos otros edificios vale fortaleza tenemos una ¿cuánto cuesta otra fortaleza? no lo puedo ver a ver aquí nos cuesta 110 que es bastante tío vale voy a poner aquí cambio mensual de la civilización y Pamplona está 0,09 al mes pues mira no está mal poco a poco como vamos de población tenemos descontentos a los ciudadanos tío y están ascendiendo más de hecho no está ni cerca del ideal pues nada esto sería cuestión un poco de hacerles más edificios pero claro tiene que venir más población si viene una población más en cuanto entre este en cuanto entre esta población vamos a poder hacer un edificio más porque creo que es cada 5 o es cada 10 de población creo que es cada 10 de población bueno ahora de repente se han puesto felices también justo nos apareció un noble que sabían es el primer noble Maritebasconio que existe al menos en nuestro país y este tipo debería empezar a aportar bastante investigación es un atributo menos 50% trágico chicos ya nos desharemos de esas cadenas y me rompe la alianza no pasa nada estamos acostumbrados a estar solos vale la última reforma nos pide 80 de descentralización que nos queda un poco y tenemos que elegir entre los derechos del hombre que nos da más personas libres o derechos de nacimiento que yo creo que este es un poco mejor vamos a ciudadanos creo que es como mejor yo creo que es mejor tener más ciudadanos y bueno nivel de civilización del país en total y con eso casi podríamos ser una monarquía que claramente estamos yendo por el camino monárquico así que nada vamos a subir un pelín la velocidad hasta que se cree la ciudad en Calagurris y lo que vamos a hacer también es que no estamos muy lejos de poder subir también la ciudad de Yaka vaya si ahí le han roto la alianza y tenemos que colocar un nuevo apotecario mira si colocamos nuestra familia van a estar contentos van a ser más leales vale y ya que es que estamos a punto de poder subirla creo que voy a subir Yaka en vez de hacer los servicios de Calagurris vamos a subir Yaka si tiene 10 de población no está mal va un par de meses clan que nos apoya que mal evento que mal evento vale que como tenemos bonus o sea es más barato hacer ciudades no sé muy bien por qué tenemos algunos modificadores que nos lo estarán dando pero no son estos entonces bueno vamos a dejar haciéndose las ciudades y ahora vamos a ya sí que sí a mejorar nuestra capital que tenemos que hacer aquí primero de todo un cuartel y vamos a tomar la decisión de investigar la reforma tribal que es un nuevo bloque de misiones pero para ello tendríamos que terminar todo esto entonces bueno de momento no vamos a no vamos a hacerlo vamos a sacar aquí un campamento de entrenamiento primero de todo y vamos a completar la misión de ciudad cabecera los vascones que era la de Pamplona si no me equivoco ya está en 20 de civilización nice ahora que hemos conquistado los vascones debemos decidir qué hacer con sus territorios afortunadamente hay opciones disponibles el hierro que se encuentra en Pomplen Pompero es de calidad excepcional y ahora que podemos que poseemos este territorio Turín no ha dejado muy claro que desea esta riqueza para la gente de Baskonia ahora que tenemos eso le presta atención a Pompero haremos todo lo que podemos para que esta región sea próspera informarme de cualquier cambio en la zona independientemente de la hora ok ciudad principal de los vascones biblioteca vale que reservemos fondos para la construcción de una biblioteca a medida que nuestro poder y estatus crecen también lo hace nuestra burocracia estoy de acuerdo con esa idea por 75 de oro nos dan una una biblioteca pues de una la verdad vale es el real en deuda por desgracia pero bueno nos han dado una biblioteca abratada supongo bueno nos costaba 55 de oro a nosotros aquí nos dan un mercado y apareció un noble claro es que esto está muy bien tío y se ha destruido automáticamente el mercado pues vaya gracia ya nos dan un foro madre mía pues que no puedo se queda la persona libre creo que sí se ha quedado abretándose el cinturón bueno no pasa nada aquí nos dan 50 de influencia política capacidad de población 4 espacios de construcción me podría haber dado primero de todos los espacios de construcción y se habrían quedado los edificios tío que putada acepción de migración rutas comerciales bueno eso está absolutamente brutal ah pero no ha sido aquí ¿no? ha debido ser en la capital lo he leído mal ah sí 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 mirad cuatro edificios más tío bueno nos podrían dar ahora me cago en la leche tío qué mala uva qué mala uva obviamente rellenaremos estos edificios en cuanto podamos tío vamos a estar haciendo unas reclamaciones a ver tú estás infeliz porque supongo que quieren otro una academia claro es que no hay academia no tenemos una academia construida pues habría que ¿no? tío qué pena tío ah qué rabia me ha dado eso nos podrían haber dado primero de todo lo otro en fin una disputa me da un poco igual la verdad pues nada tío qué pena joder hemos perdido varios edificios gratis en fin aquí nos piden que tengamos una mina nuevamente ¿cuánto vale? porque creo que aquí recuperamos la inversión he construido un puerto qué putada nos quedamos sin puerto si lo elimino y la mina cuesta no lo puedo ver ¿no? 111 o así costará ¿no? 111 pues no sé no sé qué misión hacer ahora supongo que la de la mina es mejor porque salimos ganando dinero en Celsa pero en Celsa no tenemos nada ¿no? vale ya que ha crecido también ya que de hecho tenemos también bonos de construcción aquí vale pues simplemente ahora tenemos que hacer edificios tío necesitamos oro tenemos influencia para hacer guerras la verdad a ver a estos tíos los podríamos invadir tío tienen provincias muy muy buenas aquí hay griegos si no me equivoco fijaros hay griegos hay nobles y de todo y aquí podemos sacar un montón de pasta en esta guerra tío vamos a meterle una reclamación fijaos 72 de población aquí cosetanía vamos a hacer ahí la reclamación de unísima vale pues voy a hacer la vamos a hacer la mina chicos creo que es lo más interesante aunque ya digo que aquí meter algo para que no se fueran los nobles estaría muy bien meten una academia y aguantarse los nobles un pelín yo le voy a hacer eso primero ya que los tenemos bueno luego crecerían pero bueno está bien por los avances tecnológicos aunque bueno eso ya poco a poco a ver con la mina recuperamos la inversión es la mejor decisión posible realmente es que vamos a cargarnos el puerto y hacemos la mina salimos ganando dinero si hacemos esto yo no es lo más interesante vamos tío ay ese evento lo podrían cambiar pero bueno no pasa nada no pasa nada ya hay que aprender a jugar con estas cosas lo augurio aquí ya me da un poco más igual supongo que la velocidad de asignación de la población estamos viendo esta habilidad ya estamos en 90 de centralización por cierto o sea que eso significa que vamos a pasar la última reforma que hemos hecho que queríamos que fuera los derechos de los hombres vale los ritos de Gálicum bueno crecimiento de la población durante 10 años me gusta bastante tío bueno ahora veremos que hacemos supongo que voy a meter eso aquí el el foro vale los de Jaiso vuelven peligrosos no es mi problema la verdad no es mi problema y no tenemos puerto hemos perdido eso no sé si los puertos te permiten tener rutas comerciales marítimas o algo así supongo que no es tan profundo el juego vale minas Ardituri obtenemos 150 euros 35 de influencia política impuestos locales hasta el final de la parte producción de recursos base mientras los bascones construyeron tontamente un puerto en Ollaso nosotros vamos a extraer los metales preciosos que allí se encuentran ok la mina de Ollaso apenas se ha terminado pero la gente basconia ya ha empezado de los beneficios corrientes constantes de oro y plata están llegando a las tesorerías de Calagurris y el supervisor a cargo en Ollaso informa que la mina debería estar siendo productiva durante muchos años más pues venga bastante de locos esto ok que más misiones tenemos por aquí a ver el amor de Mari nos pide que Anboto sea gran ciudad y tengamos un gran templo eso habría que desbloquearlo vale y habría que poner la deidad de la fertilidad de Mari vale ok pues esto tenemos que mirarlo sin duda lo único que lo único que claro necesitamos muchas innovaciones para llegar hasta los grandes templos supongo vale fortaleza cisalpina creo que es la siguiente misión que deberíamos hacer nos falta un campo de entrenamiento y una fortaleza entonces vamos a darle primero al campo de entrenamiento y en cuanto podamos a la fortaleza también ahí está vamos a intentar llegar todos los edificios en las ciudades igualmente vale pero escándalo ¿cómo están ahora los nobles? 100 enfadados más 1,4 ¿cuál es la proporción ideal de nobles? 4 casi que tengo que meter muchas academias ¿no? supongo que hay que meter muchas academias no es malo tampoco meter varias academias o sea no es que me parezca mal la verdad vamos a poner estos mismos así se ponen contentos vale ¿qué más cosas tenemos que hacer? Haka ¿no? Haka nos falta un campo de entrenamiento también vamos a hacerlo ahora mismo y ya completamos esta misión también el vasco ¿qué es esto tío? una seta de enteoagrícola en presuínia vale esa no es difícil hacerlo tampoco desde luego vamos a hacer aquí el campo de entrenamiento y con esto completamos otras dos misiones más ya estamos ganando pastuca poco a poco este juego va genial de rendimiento eso me encanta asaltando ya a Cetania llegar el momento con estos invasores se aterrizarán en las tierras de nuestros enemigos pero primero debemos construir la infraestructura necesaria para sostener su número ahora que el campo de entrenamiento ha sido completado en Yaka nuestras levas están constantemente en pie de guerra seguimos escuchando informes extraños de grupos de exploración investigando nuestras fronteras y nuestros espías creen que un ataque puede ser inminente afortunadamente estamos preparados para cualquier cosa que pueda suceder ok no sé qué va a pasar aquí la verdad o sea los enemigos del norte están bastante fragmentados a ver tenemos aquí unos estados tapón los febes de calaburres se encargó de deliberar una cantidad considerable de esclavos de una propiedad privada alternativa de oro me gusta pero bueno dos personas libres está bien también vale aquí tenemos la otra misión la fortaleza cis alpina que nos da cinco ciudadanos en calaburris impuestos locales experiencia militar atracción de inmigración defensa de fuertes locales aunque estamos fortificando suficientemente nuestra fortera no descuidimos los muros de calaburris porque hay mucho que podríamos hacer para asegurar que nuestra capital sea considerada una verdadera fortaleza por fin los sinceros y los martillos de los trabajadores reunidos en calaburris han sido dejados a un lado ya que los impresionantes esfuerzos de construcción emprendidos por Tureno finalmente han terminado las murallas de calaburris parecen inexpugnables con torres de piedra construyendo las puertas que conducen a la ciudad propiamente dicha se ha cavado un gran foso alrededor de la ciudad se han colocado zanjas fuera del perímetro y se han construido pequeñas casas en los árboles en el bosque para nuestros arqueros nuestra capital ahora es una verdadera fortaleza proyectando nuestra fuerza vascora por el campo que la rodea y un bonus absolutamente brutal y podemos completar una nueva traición militar a ver defensa de la infantería ligera habilidad de asedio vale vamos a pillar brucia de movimiento y defensa de la infantería ligera que utilizamos un montón vale ok pues siguientes misiones cuando tiene que acabárselo de yaka ok y tenemos que traer rutas de importación vamos a ver especias de cartago veis no tenemos puerto pero comerciamos con cartago ok el basconio abrorum esto nos pide que tengamos un asentamiento agrícola en presunia que vamos a ver cuánto cuesta asentamiento tribal podríamos ponerlo ya por un asentamiento agrícola cuesta un pelín más tenemos casi el dinero o sea que no no hay problema que esto creo que nos produce más recursos en este caso cereales o sea más comida en general no es un poco la la conclusión vamos a ir construyéndolo y podríamos investigar la reforma tribal pero como digo no hay necesidad de hacerlo de momento y hay que poner un investigador que va a ser este tío este descendillo y estamos a punto de conseguir nuestros primeros avances tecnológicos chicos tengo bastante influencia política habría que ver dónde utilizarlo asaltando y cetania nuestros exploradores informan que las levas y cetania están en movimiento parece que intentan lanzar un ataque de ganado en nuestro territorio debemos reunir fuerzas y preparar nuestras defensas y cetania coño es y cetania tío debemos atacar mientras tengamos el elemento sorpresa supongo se lanza sobre los desprevenidos bárbaros a la victoria hemos perdido ok hemos perdido dinero y soldades que ganamos influencia política ok un poco de robleo ahí vale lo de mari hay que investigar dónde están los grandes templos en cuanto saquemos las innovaciones ¿no? vale cuatro provincias en la región de Terracone existen cuarteles o campos de entrenamiento y tenemos emboscada forestal ¿qué es emboscada forestal tío? un avance es una tecnología militar vale pues nos falta el asentamiento agrícola de momento emboscada forestal tío vale es la primera tradición militar aquí vale pues hay que conseguirla estamos progresando tecnológicamente pero habría que hacer alguna guerra vale pues vamos a invadir a estos tíos me da a mí a ver qué tal nos sale Bocontia son sus aliados que no sé quiénes son Bocontia aquí como en en Provenza ¿no? vale no pasa nada vamos a acabar la guerra vale vamos a juntar todas las tropas y obviamente pues intentaremos hacer asaltos en sus ciudades en sus capitales vale y nos falta algo militar quizá hierro no sé si tenemos excedente creo que sí que tenemos excedente la verdad pero bueno vale ahí tienen unas cuantas tropas vale vamos vale nuestro rey ya está asediando una nota menor esto nos da estabilidad me parece bien que por ahí está hablando de estabilidad estoy pensando que ya que nos sobra tanta influencia política voy a darle aquí una vez por lo menos vale si dejo a nuestro gobernante asaltando podemos 5.000 tropas al norte y avances duratorios y marciales increíble nivel de civilización en el país y más moral del ejército vale aquí como no tenemos una fortaleza pues nos han fastiado un poco porque unas tropas se mueven por el norte y otras en fin vale hemos dicho que necesitamos los grandes templos donde demonios están los grandes templos en oratoria aquí está no es tan lejos la verdad felicidad de cultura integrada venga pues vamos a por ellos aumento de la popularidad y retos aceptados felicidad al grupo cultural integrado y ya enseguida lo sacamos vale ahí está el avance religioso y religión abierta perfecto hacemos los grandes templos ya podríamos hacer esa misión y aquí palmamos tío el terreno beneficia al enemigo no puedo sacar mercenarios claro no él no ha contratado en teoría así que podemos a ver si van alguna fortaleza bien capacidad de población ok vale aquí esto es también para que en general tu país sea como más estable y tal pero bueno de momento expansión agresiva supongo que seguimos tirando por los cívicos que me interesa tío podemos llegar aquí abajo y ya está vamos a rusearlo que son muy potentes a ver si va alguna fortaleza mientras tomamos su capital van a pillar joder me va a matar ahí población que cabrón me han pillado como 4 poblaciones tío que cabrón es que este corre mucho el cabrón y el resto no corre tanto ah vale pensé que había destruido yo algo aquí nos van a ganar vale completamos el vasco vasconio agrum nos dan bonus permanentes del límite de suministros y producción de comida el grano que se cultiva en los territorios de presunia y gálica flaluya es vital para nuestra nación hemos invertido en estas granjas básicamente mola y aquí le hemos dado un palizón de repente madre mía esto pasa por no hacer fortalezas supongo bueno pues esto este evento no sabemos que nos quiere decir por desgracia aunque ahí nos dan 30 de oro vale las soldadas nos da igual nuevamente vamos a empezar aquí el asedio aquí tengo una fortaleza vale en calagurris vamos a seguir haciendo cosillas como estamos aquí de población a ver que lo vea vale estamos bien de todo tío supongo no soy invirtiendo en estas cosas a ver voy a volver a la carga a estos tíos claro es que te asidian esto en un momento no te ocupan todo aquí le hemos dado un palizón voy a quedarme aquí guarneciendo un poco vamos a meter una biblioteca también vamos a ir chetando la capital tío y después de chetar la capital otra cosa vale no estoy haciendo asaltos no sé bien por qué aquí deberíamos porque todo esto son ciudades vale vamos a pillar más asimilación vale saqueo de indica esto es lo que queríamos esto que hipolación griega y tal no ahora de nuestra cultura si que son en verdad son íberos son de nuestro mismo grupo cultural claro somos íberos en realidad no sé si renta a matarlos da mucho o no 60 ni todo el oro tío va mía tío les den que les den aquí sí que hay griegos bueno no lo hemos podido asaltar un logro nos da una innovación de gratis salió gobernante no sé si esto es lo que más quiero ahora mismo realmente tío pero aquí hay cosas muy chulas también producción nacional de ciudadanos todo esto está muy bien también esta felicidad de la población está muy guapa esto para investigar la saco estaría brutal vamos a tirarla por esto ya está pasa que creo que no estoy llegando por aquí vamos a tirar por aquí coste de construir caminos que de momento no vamos a caminear mucho sois muy pesados te puedo meter fulanex porque no no tengo apenas puntuación supongo que es porque no tengo ocupada toda esta provincia ahora si no venga a tu casa cabrón bueno pues esto es Baskonia por el día de hoy gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo capítulo chao chao chau chau